Bienvenidos a V-Media, yo soy Jorge Fernández de Meregui, marquetero y speaker digital, y el día de hoy en Huella Digital les voy a platicar acerca de Instagram TV. Y sí, es que esta red social que el año pasado tenía 800 mil millones de suscriptores, que ahora pasó a los mil millones, nos tiene una grata sorpresa y es Instagram TV, una plataforma que le va a servir a los creadores de contenido, tanto a las marcas como a ellos mismos, para poder formatos largos de video en encuadre vertical. Todo esto para competir con las grandes redes sociales que ya se dedicaban al mundo del video, porque sí, es el contenido rey del presente y del futuro. Por ello, nosotros queremos ayudarte con estas sencillas aplicaciones para que tú también crees tu canal en Instagram TV. Primero, puedes hacer reutilización de contenido. Si por ahí tú ya tienes algunos videos que has grabado en otro formato, solamente transformalos en encuadre vertical y los puedes ocupar para tu nuevo canal. También puedes hacer webinars, darle más fuerza a todo lo que enseñas en cuanto a tu conocimiento, tu creatividad y tu talento. También lo puedes hacer a través de demostraciones y de tutoriales, como ya lo han hecho en otras redes sociales. Y por supuesto, lo puedes hacer a través de entrevistas exclusivas con íconos de los rubros para tu marca o para tu canal. Todo esto haciéndolo en formato de encuadre vertical. Así que ya sabes, no desaproveches la oportunidad y entra a la nueva tendencia, a esta nueva plataforma llamada Instagram TV. Aquí están mis redes sociales para que me sigan, para que tengan más información en marketing digital. Y yo regreso en la siguiente entrega de Huella Digital. ¡Gracias!